El Congreso peruano aplazó por tercera vez el debate y la votación de un proyecto de ley para adelantar a octubre de este año las elecciones generales, tras establecer que la sesión parlamentaria se celebrará este miércoles. El Gobierno de Brasil está preparando un grupo de trabajo en el que participarán varias agencias gubernamentales y organismos del orden, que lanzará una operación para expulsar a los mineros ilegales de oro en la Reserva Yanomani, en Roraima, declaró este martes la líder indígena Shoen Yahuachipana. El Reino Unido vive la mayor jornada de huelga. Profesores, funcionarios, conductores y empleados de universidades, entre otros, reclaman aumentos salariales. Se prevé la participación de medio millón de trabajadores, lo que sería la mayor jornada de protestas en el país desde el 2011. Ucrania espera recibir hasta 140 tanques Leopard 2, pero además solicitó formalmente cazas F-16 para hacer frente con ellos a las fuerzas aéreas rusas. Mientras Moscú está avanzando en su intento de conquistar territorio en la provincia oriental ucraniana de Donex, centrándose en la ciudad de Bashmut. Un centenar de personas han muerto y más de 150 resultaron heridas en el atentado suicida de este lunes contra una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán. Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado el ataque. La organización Terik e Talibán Pakistán, el grupo insurgente más importante del país, negó la autoría.